Estoy entrando acá en Pecosville, un lugar que conozco desde que yo era chica, desde que mis chicos eran chicos, porque acá comprábamos todos los hobbies, se los compraba al papá de Adrián, con el que vamos a hablar ahora, que es el dueño en este momento. Hola Adrián, contanos un poquito la historia de este lugar. ¿Cómo te va? Bien, perfecto. ¿Qué te puedo contar? Sí, ¿cuánto hace que están aquí, por ejemplo? De 1956. De 1956. ¿Y cómo es la historia? Y la historia se empezó con una juguetería que puso papá, y bueno, fueron pasando los años, continué yo con esto, que fue transformándose, ¿no? Primero vendíamos juguetes de otra índole, y ahora fuimos afinando y convirtiéndolo más en juguetes tipo hobbies, más específicos, como aeromodelismo, todas esas cosas, perromodelismo. Genial. Y me decías que tenías unos puzzles, rompecabezas, ¿cómo se llaman? Puzzles, sí. Son rompecabezas de muchas piezas, desde mil piezas, va, hay desde infantiles, de 100 piezas, 200, hasta rompecabezas de 18.000, 9.000 piezas. ¡Qué barba! De 3 metros por 2 metros, hermoso. Te escuché decir a unos chicos que entraron recién que tenías de Dalí. De Dalí, de Klim, de distintos personajes. ¡Qué genial! Y eso se vende bien. Sí, sí, se vende bien. Mucha gente se dedica a ese tipo de cosas. Bueno, me encanta, porque en realidad es una cosa que la gente debe saber, que acá en la Galería Rosario, que tiene tantos años, como 53, que acabamos de cumplir el 25 de mayo. Y claro, esta galería se hizo con el Monumento a la Bandera. Con el Monumento a la Bandera. Pero así, dos años antes de que se inaugurara el Monumento a la Bandera, ya la galería existía. Existía, mirá vos. Bueno, la verdad que te agradezco que te hayas prestado. No, por favor. Es un placer siempre charlar con vos. Y bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Todos los días. El próximo será un cafecito. Chau, chau. Un beso, Adrián. Muchas gracias. De nada. Chau.